La provincia somos nosotros. Todos y cada uno de nosotros. Haciendo un equipo en el que todos somos parte. Y eso es algo que nos une. Juntos empezamos a cambiar cosas para que vivamos mejor. Como un servicio de emergencia para nosotros. Obras que empiezan y se terminan, que se hacen con dedicación y quedan para siempre. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años? Claro que queda mucho por hacer. Por eso es importante que nuestro equipo crezca. Como crecen nuestras ganas de seguir mejorando la vida de todos. Con Esteban, que busca poner la tecnología en manos de los jóvenes, emprendedores y pymes. Y con Gladys, que viene a sumarse ayudando a que más obras puedan avanzar. Tenemos un gran desafío. Tenemos esperanza. En equipo lo estamos haciendo posible. Esteban Bullrich, Gladys González, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Cambiando Juntos. Lista 508.